Este es el mejor ojo, ángelos Este es el mejor ojo, ángelos Este es el mejor ojo, ángelos Este es el mejor ojo Este es el mejor ojo, ángelos Este es el mejor ojo, ángelos Este es el mejor ojo Este es el mejor ojo, ángelos Este es el mejor ojo, ángelos Este es el mejor ojo Ojo Este es el mejor ojo Este es el mejor ojo Este es el mejor ojo ¿Qué pasa? ¡Suscríbete! 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 F, F, A Es medio grande F, 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 F ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 No, se quemó por la mentira Y lo ayudó a pasar ¡Ah! El perrito chamuyos Estaba como que... ¡Pero que me camino por la pierna! Este... Y funcionó Parecía imposible pero funcionó Voy a agarrar una mandarina esta, ¿no te molestas? Si te molestas, ¿no lo puedo agarrar? No sé, pero no sé, después me meto en... ¿Cómo? Marico, desconecté algo. Mira, desconecté algo. Desconecté algo, ya no escucho aquí los micrófonos. No sé, es que no veo que... no entiendo nada. Ok, ya. Tuvimos un pequeño problema técnico. ¿Qué es esto? Bueno, yo no sé si... no, es que no sé si está escuchando un coño. Me he puesto, ¿verdad? Ajá. Si es a mí engana de esto, me retiro del melee. De Américo. ¿Qué es eso? Es que yo, Américo, con nada más, ¿sabes? Ya, mamá. Abre Rivas o Ater. Abre conmigo. Que es eso. E Vega conmigo es un alma de de baño. Más de vapor que estas haciendo. Y yo se cagó Rico ¿Qué es eso? Ah, yo creí que... Ah, ok ¿Y tú juegas mil aquí? Qué estáico, vamos No, dale a nuevo Ah, ya, creo que ya Creo que ya, no sé No estoy seguro, honestamente Mira, esta cara llena de audio Mira, dale un momento Mariko, es que... No, vamos a mover para ahí Se te quedan moviados El audio no lo agarra de ya va Ah, bueno, bueno, sí, va a agarrar ayer Ah, bueno, no está, no está olvidado Porque se fue exactamente igual que volví a esos videos Vamos a ver, este... No tiene shield Ah, tiene scud Tiene scud Tiene... Voy a hacer, ya te escoge el air dodge Creo que era así Ahí no hay gore No, hay gore Ah, hay una... No, hay la... ¿Qué pasa? No, hay la cuarta No hay la cuarta No hay la cuarta El barrio, o sea Cuando te dejas en el cuello es un parámbro Si, ahí hayаетá, hay cuarta Súper rico 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 ¡Gracias! 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 la banana Un malo caso. 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 Un malo. Un malo caso. 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 Pero como hago para que, porque Anitta puse Chrome y no se veía y se grabó en la pantalla y se grabó en Chrome, el que yo creo fue en la pantalla, como hago para que se grabe nada más la pantalla. Pero como que no me sigue, te pongo en el lado, no puedes, porque tampoco me están en la pantalla. No hay que poner, vamos, vengan. Gracias. 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 No, 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 no. Ah, pero el Mega está descargando en 80. El Mega está descargando en 80, está descargando en 80. El Mega 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 está descargando en 80. Agárralo Ponto, agárralo Esa es tu experiencia con el señor de las tribuncitas Crush Crush Por siempre Chicos 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 Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.